Muy bien, seguro, eh? Que? Si, si, ajá, seguro, por qué no? Ah, si, si. No tiene ni idea de eso. Seguro, por qué no? Si, ajá, seguro. No tiene ni idea de eso. Seguro, por qué no? Si, ajá, seguro. Como si la emoción del partido no bastara, hubo un apagón en el estadio. Más de la mitad de las gradas, así como el campo, se subieron en la oscuridad. Pero aún así, los Cubs obtuvieron la victoria de final de temporada. Hay que conectarse a la red DTOS. 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 Ah, venga. Sí, cinco y cuarto. Ok, vale. Sí, 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 sí. Cinco y medio. Sí, nena. Sí, nena. Prueba nuestra fórmula rejuvenecedora. Te sentirás parecerá si actuarás como una persona joven. Seguro que nos darás las gracias. Disponible en todas partes. ¡Eh, se acabó la espera! Ya están disponibles las vacunas. ¡Oh, nena! ¡Tu magia me hace flipar! ¡Perdón por obligarte a abortar! Ah, sí, es buenísimo. Soy un puto genio. ¡Seré una leyenda! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Un saludo a todo internet! Eh, cariño. ¿Qué quieres que haga? Eh, supongo que algo, algo sexy. ¡Oh, qué sucio! ¿Algo así? Sí, algo así. ¿Qué tal una sesión privada? Oh, ¿qué ocurre en esas sesiones? Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Curni! ¡Curni, eres tú! ¡Oh, joder! ¡Curni! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!